Por primera vez en el municipio de Santa Lucía del Camino, se realizará la feria artesanal el próximo 29 de abril a las 9 de la mañana en la explanada municipal. Raúl Cruz, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, indicó que esta feria se realizará en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Encuentren o asistan a la feria gastronómica, cultural y artesanal que haremos en coordinación con la CEDESO, Gobierno del Estado. Este motivo es para poder detonar la economía interna del municipio, es decir, vamos a tener cerca de más de 25 productores, artesanos, entre artesanos y personas gastronómicas para que puedan ofrecer sus... Detalló que durante esta feria se ofertarán productos como mole, hígaditos, coloradito, mezcal, tejate, chilacayota, ropa típica y empanadas. El edil confió en que esta feria se establezca como una tradición en el municipio que representa. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.